Hola a todos y a todas, yo soy Paula Cabaleiro y hoy estamos con TimeJazz con Paul314 con motivo de la publicación de su single Amor Intermitente hace tres semanitas. Enhorabuena por la publicación del tema. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, encantado de saludaros y la verdad que muy bien. Alegre y contento de estar aquí con vosotros. Gracias. ¿Y cómo está siendo la acogida del tema? Bien, la verdad que bien. Buenas críticas, estoy contento. Quería sacar algo nuevo, acababa de sacar una nueva versión de Bipolar y dije, venga, no voy a tirar de otro hit, hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir creando. ¿Otra versión de Bipolar en solitario o con otra colaboración? ¿Cómo? Lo que saqué anteriormente, dices. No, dijiste ahora que quería sacar otra. Ah, no, 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 que bueno, que me refería que ahora con Amor Intermitente que tuve la tentación de sacar un, yo qué sé, uno de nosotros que tengo por ahí, pero quiero guardarme las balas para el futuro. Bueno, y en Amor Intermitente cantas que todo pasa por algo. ¿Tú crees en el destino? Pues es que no me quedan más narices en esta racha que llevamos. O sea, creo que hice esta canción para animarme a mí mismo. Bueno, yo creo que sí, yo creo que todo pasa por algo. O sea, es como un topicazo, ¿no? Y estuve pensando si ponerlo, digo, ostras, me debería comer la cabeza un poco más, pero me encajaba ahí perfecto y además sí que llevo una racha muy potente de... que creo que sí que todo pasa por algo. O sea, lo siento, de verdad. O sea, me han pasado muchas cosas que no entendí absolutamente nada, pero luego me ha llevado a otro sitio y digo, ah, que era por esto. O sea, que sí que lo creo, sí que lo creo. Bueno, ya has dicho que el tema te ha ayudado a ti mismo, pero ¿crees que ha ayudado a más gente? Ojalá. ¿Y cómo fue el proceso de componerla? Bueno, pues al final estábamos aquí en plena pandemia y estaba... pues no apetece mucho tampoco salir. Y es verdad que yo siempre he sido, bueno, bastante solitario y en esta racha pues he sido más solitario todavía, ¿no? Y he leído mucho y he escrito mucho y he hecho... pues eso, he compuesto mucho y la verdad pues que fue un poco por la racha que vivimos, ¿no? Amor Intermitente habla de eso, de estamos precisamente en una racha más intermitente no puede ser, ¿no? De venga que salimos un poquito de esto, ¿no? Oye, otra vez, ¿no? Recortamos aforo, recortamos más medidas, menos medidas. Es un auténtico coñazo. Es lo que tiene que ser, supongo, pero psicológicamente te hace tener picos, por lo menos a mí, ¿no? Y por eso hablo de esta intermitencia. Y luego también pues juego, o sea, con esos amores que enganchan, que van y vienen y al final el que está esperando es el que está completamente enganchado, ¿no? Es muy adictivo. Lo mismo pasa con la música, que es como una analogía a lo que está pasando, ¿no? A que estamos enganchados los artistas al escenario y ahora sí se puede tocar, ahora no, ahora 20 personas, ahora 40, ahora 50... Y entonces pues estamos ahí todos deseando ya que esto pase y poder tocar y que vuelva todo a ser como antes. Y el videoclip del tema, de hecho, también cuenta una historia. ¿Podrías hablaros un poquito sobre ella? Bueno, sí, la soledad, al fin y al cabo, ¿no? De que como un artista sin su público es... pues acaba un poco lo que sale en el vídeo, ¿no? Triste, solo y casi borracho. Y bueno, estamos hablando de soledad, pero hace poco has publicado con Paula Mateus Viajes sin Vuelta. ¿Qué tal fue trabajar con ella? Pues la verdad que muy bien. Fue, bueno, ha sido muy, muy bonito por varias cosas, ¿no? Porque el tema es un temazo. Me lo mandó con Española y con su voz y entonces me gustó mucho porque hacerlo y producirlo era mi primera producción. La tía es una valiente y se ha dejado ahí. Y me apetecía como despauilizar un poco a Paula. Y en eso estuvo el reto y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Ella es un... pues eso, está empezando, ¿no? Y lo tiene... me gustó mucho ver cómo era yo hace unos años, ¿no? Cuando empiezas. Esas ganas que no vuelven, ¿no? Se van transformando y esa energía y esa inocencia y ese poder que nos da la juventud. ¿Y cómo surgió esa colaboración? ¿Cómo te contactó Paula? Bueno, hace tiempo yo tocaba en un sitio, ella tocó antes, empezamos a hablar y tal. Y luego, a través de una persona conocida, dijo, a Paula le gustaría que cantaste una canción con ella. Y bueno, escuché el tema y pensé, a ver, me gusta, pero quiero darle una vuelta al tema. Y entonces, bueno, pues hicimos un poco el completo. ¿Y cuál es el mensaje real de Viajes sin Vuelta? Bueno, eso habría que preguntárselo a Paula, porque realmente es la compositora, ¿no? Yo he hecho la producción y he colaborado y ahí no me puedo poner ni una sola medalla que no es mía, no me gusta. Pero yo saco un... bueno, yo qué sé, es que es aplicable a todo. A mí me gusta pensar en que ella ha empezado algo que ya es imposible terminar, terminar, ¿no? Y bueno, pues eso. Ella ha hablado un poco también del amor, ¿no? De cómo hay personas que nos lo ponen muy difícil para que esto acabe. Y que además estamos ciegos y no vemos lo que no nos hacen bien y seguimos ahí machacando, ¿no? Llamo a su puerta todo el día sin orgullo ninguno. Perdona, perdona. Nada, no te preocupes. Y ahora mismo acabas de comentar que te ves un poco reflejado tus inicios en Paula. Si pudieras hablar con el Paul de tus inicios, ¿qué te dirías? Le diría, va, tío, no tengas miedo, no nos ha ido tan mal. Le diría eso, le diría, no tengas miedo, no tengas miedo y cree en ti que siempre hay momentos de falta de... bueno, esta carrera es complicadísima, hay altibajos y bueno, yo los he tenido y bueno, pues la verdad que gracias a Dios he tirado para adelante siempre, pero sí que le diría eso, ¿no? No tengas miedo, todo saldrá bien. Y siguiendo así un poco con tus inicios, ¿cómo recuerdas el hit de Bipolar con Los Hombres de Paco? Muy bonito. Al final Bipolar es una canción que a mí me lo ha dado todo. No sabía lo que me iba a dar cuando la hice y cuando salió en aquel primer capítulo de Los Hombres de Paco. Estaba viendo en un bar al que íbamos mucho en San Bernardo y estaba con el equipo, con Alex Pina, el creador de la Casa de Papel. Estaba con él, topando cervezas, fue muy bonito. La verdad que era como, ostras, ¿qué está pasando? Estoy ahí en la tele cantando Bipolar en una serie que está de puta madre. ¿Cómo coño llegaste aquí? O sea... Qué momentazo, la verdad, debió ser. Sí, muy bueno. Se lo debo... A ver, no voy a decir todo porque luego creo que he hecho también canciones chulas. Pero le debo todo porque además lo curioso de esta canción es que han pasado muchos años, no sonó tanto y sin embargo sigue en la gente y en gente muy joven. O sea, se ha ido como transmitiendo de unos a otros y eso es muy bonito que pase. En los conciertos hay ya gente de 40 palos a 18, ¿no? Digo, pues qué bien que esto haya pasado porque, bueno, al final los artistas necesitamos ir abarcando nuevo público, ¿no? Y esto ha pasado más o menos solo, de una manera natural. Y bueno, esta fue la primera vez que escuchaste Bipolar, pero la primera vez que escuchaste Amor Intermitente, ¿dónde estabas y cómo reaccionaste? Bueno, Amor Intermitente... Bueno, no ha pasado tanto tiempo, pero... La verdad, pues no sé. Hoy en día es que al fin y al cabo yo ahora me... Bueno, por Instagram he visto todo cómo ha ido pasando y la gente la comparte. Entonces supongo que ha sido en una story de alguien de Instagram con... No recuerdo muy bien... Algún paisaje o algo así creo que fue. No la he oído en la radio, no la he oído por... O sea, ha sido más pequeñito que Bipolar. Pero es igual de bonito, la verdad. No... Me sigue gustando tanto la música que... A ver, como te decía antes, esto tiene sus picos y se trata de ir tirando hacia adelante y creando nuevas cosas y esto quizá pues sea más bonito porque no hay tantos medios, ¿no? No sé si me he explicado bien. Sí. Y bueno, hablando de... Vamos a hablar un poco de conciertos. ¿Tienes alguno próximamente? Pues si Dios quiere y nos dejan, creo que sí. Tengo... Empiezo en Valladolid el 14 de marzo que bueno, se acabó el primer pase muy rápido. Ahora ya sabes que hay que hacer de pase en pase para poquita gente y tal. Y bueno, se acabó el primer pase y... Pero el 14 de marzo pues sí, haré dos pases en Valladolid, en la sala 100. Y luego viene Alicante, viene Valencia, viene Sevilla, viene Málaga, viene Madrid, que se canceló el fin de gira de bipolar décimo aniversario. Estamos mirando entre dos sitios. Todavía no puedo decir, pero será en junio seguro. Vamos a hacer ahí un Madrid para más gente, que me apetece mucho. Y me estoy dejando cosas, pero bueno, más o menos van saliendo cosillas. Se llama esta gira, gira intermitente con eso, porque es como... Igual se caerán a conciertos, irán saliendo sobre la marcha un poco. Ya. Bueno, este verano has podido estar en muchos conciertos. De hecho, yo he estado en Vigo, en el que diste en Vigo. ¡Ah, qué bonito! ¡Anda! ¡Qué bien! ¿Hay alguno que recuerdes con especial cariño por algo? Pues el de Vigo. El de Vigo. Es que no había estado en ese sitio y me pareció impresionante. O sea, fue, aparte del atardecer, la gente... Me llegó mucho ese concierto, porque bueno, además era en plena pandemia y fue como un choplo de aire fresco, ¿no? Ver a la gente ahí... Es entrañable ver como la gente con mascarilla, que es un petardo, siguen ahí sentados cantando y hacen lo que se les dice, ¿no? Y se quedan ahí en su sitio y me acuerdo en Vigo que hubo gente ahí que se levantó ya que no podía más y pues como ahora iban ahí los organizadores, no, no, hay que sentarse. En fin, es para dar las gracias constantemente. Antes daba las gracias constantemente a la gente que venía a mis conciertos, pero ahora ya es de... o se las doy, vamos, les beso porque no puedo. Ya. Bueno, pues siguiendo con esto ya para cerrar un poco la entrevista, que es como me gusta cerrarlas últimamente, me gustaría que animases a la gente a que vaya a los conciertos, a que la cultura es segura, que les digas tú cómo veas y que los animes a acudir. Bueno, pues sé que lo has dicho tú todo. Nada, tenéis que venir a los conciertos, gente, por muchas cosas, ¿no? Pero la primera es porque os necesitamos más que nunca. Es un Cristo bendito montar un concierto hoy en día en una sala que es que nadie lo sabe. O sea, con las medidas de seguridad, las distancias. Yo el otro día que tocamos la Móvic por 80 personas, o sea, estaban con el metro, que sí por mesas. Vender entradas casi no se puede de una en una en determinadas salas. Hay que venderlas de tres en tres, de dos. Es complicado vender entradas y necesitamos porque nosotros somos la cara visible y bueno, pero hay un equipo detrás de road managers, de técnicos, de todo, que no tienen trabajo y no tienen para comer y nosotros comemos de esto y es importantísimo que lo que haya, que por favor, que nos apoyen. Y tanto que lo es. Bueno, pues muchísimas gracias, Paul, por este ratito. Esperamos que todo te vaya súper bien. Lo mismo digo. Mucha suerte para todos.